Cuatro personas quedaron atrapadas en un elevador del Hospital Victoria, ubicado en esta capital. Llamaron a los bomberos, pero al arribo de estos, los empleados del lugar les negaron el acceso, de acuerdo con la información obtenida en el trabajo periodístico. Después de dos horas, los ciudadanos fueron liberados por la gente de mantenimiento del referido Nosocomio. Todo comenzó alrededor de las 19 horas de este sábado. Fueron dos mujeres e igual número de hombres los que estaban sin poder salir del elevador, el cual se quedó atascado entre el sexto y séptimo piso del edificio. Situado en la avenida Acueducto, frente a la avenida Enrique Ramírez Miguel. Uno de los ciudadanos llamó a los números de emergencias y minutos después llegaron los bomberos de Morelia, quienes se llevaron un amargo momento, pues los mismos trabajadores del Hospital Victoria, les impidieron el ingreso y les alegaron que el motivo era porque es un edificio privado. Los tragaumos expusieron que debían entrar, pues había personas atrapadas en un elevador, y los empleados se mantuvieron renuentes. Al final, el personal de mantenimiento aproximadamente a las 21 a 15 horas liberó a las personas atrapadas. Es de mencionar que apenas el pasado 12 de febrero de este mismo año, el joven Martiniano P. de 31 años de edad, trabajador de mantenimiento de dicho hospital, perdió la vida al caer accidentalmente a uno de los ductos, y fue rescatado su cuerpo precisamente por los mismos bomberos de Morelia.